Ya sé que lo fácil es dejar de intentarlo y lo difícil intentar olvidar He pensado en llamarte y reírnos de la vida pero ya no está Si tiene que volver, volverá, pero cero interés por mí y cien por las demás Yo ya te he dejado en paz La página está pasada y arrancada a mil pedazos de sed Esperando lo siento, al menos un que te vaya bien Te acuerdas de Dios para siempre y mira dónde fue a parar Eso de las almas gemelas, en las malas y en las buenas no existe, no existirá, existirá No existirá, no existe, no existirá Si éramos dos jóvenes locos, era un loco de enfermedad Éramos demasiado niños, prisas, qué necesidad, increíble lo que te quería Y te he empezado a odiar, imposible de olvidar Si tiene que volver, volverá, y te ruego y te suplico si es así Por favor no vuelvas más, que me digas aún te quiero No me quita la ansiedad, déjame en paz La página está pasada y no la he arrancado en mil pedazos No sé por qué, que aún así yo sí te quiero, aunque no quiero que te vaya bien Te acuerdas de Dios para siempre y mira dónde fue a parar Ya no espero tus doscientos, no creo en tus te quiero No me dan igual No, otra historia que acabo de amar Si a otra le juras para siempre, espero que no sea de verdad Que podría haber sido conmigo, si es así juro que no vuelvo a amar Te acuerdas de Dios para siempre y mira dónde fue a parar Eso de las almas gemelas, en las malas y en las buenas No existe, no existirá, ni existirá No existirá, no existirá No existirá No existirá, no existirá, ni existirá No existirá, ni 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 existirá, ni existirá Gracias.